Hay un deseo dentro de mí, es un deseo especial, con nadie y por el lugar, te quiero llevar. Entre gustos si tú quieres, entre gustos si tú quieras, entre gustos si este día tú me acompañarás. Este día especial, contigo quiero estar, entre gustos si tú quieres, entre gustos si tú quieras, entre gustos si este día tú me acompañarás. ¡Oh! ¡Eres cuando olvidar! Contigo quiero ir y si tú quieres contigo pasar, en esta marido si tú quieres contigo estar. En esta marido y me pregunto, si tú quieres verme, si quieres tenerme. En esta marido y me pregunto, si tú quieres verme, si quieres ponerme. En esta marido. Y hoy en Navidad En este día me inicié a decirte El deseo de un sueño más grande que existe Y no hay que vivir en Navidad que puedas irte Conmigo en Navidad En este día me inicié a pedirte El deseo de un sueño más grande que existe Y hoy te quiero preguntar si quieres estar Amigo en Navidad Te pregunto si tú quieres, te pregunto si tú quieras Y te pregunto si sería tu bello con la ciudad Es la Navidad Contigo quiero y si tú quieres contigo estar Es la Navidad Si tú quieres contigo estar Es la Navidad Te pregunto si tú quieres verte, si quieres tenerte Es la Navidad Te pregunto si tú quieres verte, si quieres tenerte Es la Navidad Te pregunto si tú quieres, te pregunto si tú quieres Te pregunto si sería tu bebo, voy a hablar Esa es una vida, contigo quieres Y si tú quieres contigo pensar Esa es una vida, si tú quieres contigo pensar Esa es una vida, contigo quieres Te pregunto si quieres, te pregunto si tú quieres Te pregunto si tú quieres contigo pensar Esa es una vida, contigo quieres contigo pensar Esa es la que está con dos, quieres ver a range, quieres tener a range Esa es la que está con dos, quieres ver a range, quieres tener a range Esa es la que me gusta A mi vida ¡Gracias!